Damos gracias por sus ofrendas, sus diezmos, sus votos, lo que usted hace, Dios un día se lo va a recompensar, amén. Gloria al Señor, aleluya, las ofrendas están en la Biblia, Dios es el que dice traer diezmos y ofrendas a la alfalilla y alimento en mi casa y prueba mi obra, en esto yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde y tendrás para prestar y tú no pedirás prestado. Aleluya, puede decir que alguien le hable contra el diablo, contra la ofrenda, es el mismo diablo, solamente está metido en una persona. Los adventistas no es pueblo de Dios por si acaso, pues usted no converse así nomás, haga lo que la Biblia dice, no te confieses en el hombre. Maldito el hombre cuide, que se confiara en el hombre, no se confía, yo no me confío en el hombre. Por último ni en el pastor me confiaba yo, yo estimaba a mi pastor, lo amaba porque me había hablado la palabra, pero no me confiaba, y tampoco me confía en mí mismo, que me ven, y yo también soy hombre. Yo puedo fallar cualquier día, que me ven. Eso hacía Pablo también, Pablo decía yo no he llegado al blanco, pero prosigo, dice. No he llegado todavía a la meta, pero prosigo al blanco, no vaya a ser que siendo heraldo para otro yo tenga que ser consumido. Ya, y él es sabio porque el hombre mientras tanto está en la tierra puede fallar, puede fallar. Pero ya cuando se va con el Señor ya no falla porque ya se salvó, pues que viva. Ser fiel hasta la muerte y yo traeré la corona de la vida, ya su nombre. Ahora, y sepa que hay un diablo que trabaja, sepa usted que hay un diablo que trabaja contra la palabra de Dios. Y como a usted le hablan de diezmo, que Dios quiere que le hable, porque el que no habla de diezmo de ofrenda no es un siervo de Dios, puede ser siervo de cualquier cosa menos de Dios. Dios, vende comida en la iglesia para la ofrenda, es un siervo de cualquier cosa menos de Dios, que viva. En la iglesia no se vende comida, ya. Ni se admite que se vende al frente de la iglesia. A gracias a Dios aquí los hermanos no hacen eso, ya. Y tampoco los hermanos tengan mayor concepto porque hay unos hermanos que tienen una malicia terrible. Ayer fui a una hermana a darme una queja que estaba vendiendo su raspadilla, está bien, su trabajo. A dos o tres cuadras de acá. Y una miembra fue y le llamó la atención. Y ha quedado a hablar con el pastor, ojalá venga a hablar con el pastor. Va a quedar suspendida por tener mayor concepto que le debe tener. Una cosa es dentro de la iglesia, o fuera de la iglesia que alguien venga a vender de otro sitio. O de aquella iglesia también. No sé hacer. Pero si usted ya sale para allá donde no está la iglesia, aquí por este lado se le recomienda que no compre porque ahí salen estos de acá, los perros, a vender. O de la otra iglesia que nos aborrecen. Y juntos salen a vender cuando sale la iglesia, pues, sale el pueblo. Y a eso no les compren, porque usted está ayudando a limpiar. Pero hay una hermana que está vendiendo allá cerca a la pista. Y a una miembra le llamó la atención. Que usted no le ha escuchado al pastor. ¿Cuándo ha dicho que el pastor, que un miembro no puede vender fuera de la iglesia? Puede vender. A una cuarta, a media cuarta. Lo importante es que no venda frente a la iglesia. Ni venda dentro de la iglesia. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Sigue de frente. No tengas mayor concepto que debe de tener, sino que piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha creado, ha dado a cada uno. Amén. ¿Cuándo ha dicho que el pastor está vendiendo ahí su raspadilla? Pero está lejos. Está de aquí a tres cuadras. Y de aquí a tres cuadras, una miembro le llamó la atención. ¿Usted no escucha al pastor que dice que no puede hacer negocio? Pues, no está haciendo negocio frente a la puerta. Está haciendo negocio cerca a la pista. Es cosa de la persona también. Pero nadie puede llamar la atención. Yo tampoco le puedo llamar la atención. Y si estoy con C, quiero comprarme una raspadilla, se la compro. No estoy allá en unos, le compro la raspadilla, le pago y me voy con mi número de raspadilla. ¿Qué me ven? Aleluya. Pues, siempre les hablo. Sepa qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. ¿Ya? Y también les digo, algunos ni pecar saben. Esa que le llamó la atención ha pecado contra la hermana. Y tiene que humillarse, si no queda fuera de comunión. Queda fuera de comunión. Tiene que reconocer que le ha fallado, que ha pecado contra ella. Y ha llamado la atención duramente. Y la hermana, lógico, se queda pensando, pues, que de repente está mal. Como hasta el malta afuera, dos cuadras de acá, más de dos cuadras. Si está cerca la pista. La iglesia está acá, aquí en la iglesia, aquí. No hay que vender ni miembros ni extraños. Más allá venden los extraños, pero se le recomienda que no compres por aquí. Pero allá cerca la pista, extraños o no extraños, usted quiere comprar, le compra. Si sabe que es de otra iglesia, bueno, eso depende de usted. Aquí me ven. Pero si es una miembro, usted quiere comprar, mejor todavía. O sea, usted está ayudando a una hija de Dios o a un hijo de Dios. Y no está pecando porque no lo está haciendo en la iglesia. Los hermanos, o sea, le dicen una cosa y lo aumentan. No le aumenten. Por eso escúcheme lo que el pastor dice. Esa hermana va a quedar disciplinada. ¿Quién vive? Tiene que humillarse y pedirle perdón. ¿Ah? Aleluya. O sea, está vendido su rasparía. Yo también podía venirme a comer raspadilla. Porque no está acá, pues está por allá. Cerca la pista. ¿Y a su nombre? A su nombre. Vamos a que pasen los hermanos con los sobres. Hágase un voto. Quieres hacer un voto enfermo, hágase un voto por sanidad. Cuando se sana, trae. Cuando usted se sana. Con las oraciones y le les aconsecha. Otro día lo trae, no ahora. Porque ahora ya pasó todo. ¿Y a su nombre? A su nombre. Me dice, hombre, está tirado ahí en el piso. ¿Qué cosa aterrá? ¿Su familia? ¿Qué tiene? ¿Y ahí no va? ¿Un tumor en el estómago? Ya, va a orar. Si usted cree que Dios lo sana, lo va a saber porque él está inconsciente. Aleluya. Está tirado ahí, oyentes. Yo creo que el cielo lo va a sacar caminando de este lugar. ¿Y a su nombre? Pásen los hermanos con los sobres. Solo el poder de Dios. Aleluya. Paico. Paico, quiero hablar con el Paico. Esto no compro, porque no mata la mosca. Ese rojo de cucarachas, compre. Porque el lecho ahí, se lo tomó todito y se fue. Aleluya. ¿Y para qué vale? Dice, mata mosca. Pero ahí está la mosca. Le he hecho, le he hecho. Ya le he echado acá. Acá está media mareada, pero voló y se fue. Con el otro, no, el otro. Y ya está. Adiós, mundo. Con el día, su nombre. Que no tenemos fe para echar fuera las moscas. Gloria al Señor. Vamos a poner de pie. Hágase su voto. Gloria al Señor. El once. El once de febrero bautimos en las aguas. Aleluya. De este domingo al otro ya están. Los hermanos yendo a las aguas, bautizando. Dios quiera que no lleven la sierra. Si no lleven la sierra, va a ser un bautizo glorioso. Amén. Yo sé que los hermanos que se van a hacer están orando también. Hablando de eso, traigan también su ficha. Porque ya la ficha ya se debe de terminar de traer. No sé cuántos habrán traído. Los que no han traído, traiga su ficha hasta él. Hasta él, a ver, hasta cuándo. Hasta el cinco traiga. De repente hay unos diez por ahí que traigan al último día o un día antes por motivo de su matrimonio. Pero los demás deben traer hasta el cinco detrás de sus fichas porque eso demora. Y son cientos de personas que se van a bautizar. Demora hacerle su carnet electrónico. También hay que revisarlo en sus papeles, todo eso. Hacerle el carnet. Gloria al Señor. Y cuando sale del río se le entrega su carnet como miembro de la iglesia pentecostal a cosecha en comunión. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice a todos, Señor, bendice, Señor. Santifica, 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 mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Unca estos votos, Señor. Aumenta la fe a estas personas para que reciban un milagro, Señor, de parte tuya. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Reprendo demonios, reprendo espíritus malinos. Sal, demonios, sal, demonios. Salga. En el nombre de Jesús, amén, llame. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es su voto, arzú? Gloria al Señor. Ayer estuve, ayer o el lunes estuve hablando sobre pisco. Que si había uno que nos pueda hacer el piso acá, igual que acá. Ya hice, ayer se presentó uno, se llama Ramón Loli. Si me está escuchando, me llama por teléfono a partir de la una. A mi celular, pero no sabe mi celular. Yo tampoco sé su celular, por eso que no le llamo. Porque antes de poner el piso, tiene que ser ahí un falso piso, no sé cómo le llaman. Y eso yo me he olvidado de hablar. Que me vayan. Si no, ya de Lima, cuando llegan, ya se van a comprar el material, se van a pisco. Y comienzan a trabajar con los atos. ¿Cuánto se va a ahorrar la iglesia allí? Treinta, treinta y dos mil soles. Se da cuenta los negocios de Dios, hay que saberlos hacer. La iglesia tiene plata, yo no le voy a decir que no tiene plata. Porque le mentiría. Pero es plata de Dios. Ya, es plata de Dios. Los locales son locales de Dios. Y hay locales que valen hasta diez millones de dólares. Por ejemplo, en Lima. Hay una inversión de diez millones de dólares. Aleluya. ¿Y quién es el que bendice? Dios, por eso las ofrendas de Dios. Por eso que cualquiera que te diga que los diemos son para el pastor, usted no la escuche. Yo nada he traído ni nada voy a llevar. Yo no busco riqueza y tampoco el Señor me ha hecho que busque riqueza acá. Yo puedo trabajar y enriquecerme lo que yo quiero. Pero el Señor me ha dicho que no lo haga porque Él me va a enriquecer arriba. Aleluya. Si me enriquezco acá, arriba ya no tengo. Aleluya. Un gran hombre de Dios que predicó, pero sin riqueza. Y otro que no fue pastor. No tan grande, pero está rico. Porque hizo la voluntad de Dios sin recibir nada. Es lo que Dios quiere hacer. Por eso dice, no, no hagas eso. Y justamente habla de riqueza. O sea que el que predica no busque la riqueza. Los diemos, las ofrendas, si son para el pastor, eso dice la Biblia. Ya. Pero son para el vestido, la comida y listo. Ya. Pero si sobra, hay que invertirlo. Así como el pueblo de Judá. El pueblo de Judá recibía cantidad de diezmo de ofrenda. Y como no podían consumirlo todo, compraban, ¿qué cosa? Cosas de oro, utensilios de oro, vasos de oro. Invertían el dinero de Dios. ¿Por qué es de Dios? Y Dios los cuidó. Se lo llevó a Babilonia. Nabucodonosor los tenía en grande estima. A esas cosas. Y murió Nabucodonosor, vino el rey, su hijo. Belsasar. Y en una fiesta se acordó de los vasos que había llevado su padre de Israel. Y los utilizó con las concubinas, con las prostitutas, las mujeres que estaban allí festejando su cumpleaños. Con vino y licor. Y se acordó cuando estaba medio borracho y los saca y los lleva y aparece una mano en la pared. Y esa mano escribía con un dedo. El rey mirando eso se turbó y sus rodillas se le golpeaban una a otra de miedo. Nunca había visto eso. Llamó a divinos, a hechiceros, a magos, a sabios para que le digan, ¿qué cosa es eso? Nada. No sabían nada. Porque las cosas de Dios. Era Dios el que estaba escribiendo allí. Y ahí su mujer le decía, allí hay un nombre que le interpretó a tu padre en los sueños. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Y ahí el rey lo manda a llamar. Y ya le dijo. Ya le habló. Tu padre trajo los vasos de Israel cuando invadió a Israel. Y él los tenía bien conservados. Pero tú los has sacado para vivir con rameras, con prostitutas delante de los ídolos. Y por eso escribió la mano ahí. Y eso que dice, en algún escrito que no me acuerdo. Eso te está diciendo que tu reino ha sido cortado. Fuiste pesado en balanza y tu pecado pesa más por haber tomado los vasos de Dios. Esos vasos no tenías que sacarlos. Son vasos santos. Son de la casa de Dios. De las ofrendas de Dios. Y tú los has sacado para tomar con rameras, con prostitutas delante de los ídolos. Y por eso se ha acontecido eso. Y tu reino fue quitado. Y se lo va a dar a tal persona. Y hoy día vas a morir y en la tarde murió. Lamentablemente. Por tomar cosas que son de Dios. Si yo leo la Biblia, yo sepa que lo que es de Dios es de Dios. Ah, pero el pastor, usted es el pastor. Nada, ¿qué es el pastor? Dios tiene favoritos en la tierra. Peca, peca. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando él iba a morir, él no quería morir. Pero le había dicho, te misericordia de ti mismo. Y Jesús sabía que era Satanás. Hoy Satanás, apártate de mí. Pero después oró y dijo, Padre, si es tu voluntad, pase esta copa de mí. En otras palabras, que no muera. Si tú quieres salvar almas, salva de otra manera. Pero que no muera tres veces. Padre, si es tu voluntad, pase esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios estaba escrita. Que su compañero iba a ser traspasado con espada, con la palabra de Dios. Y si está escrito, está escrito. Nadie lo puede cambiar. Él sabía el sufrimiento que iba a tener. Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Porque él sabía lo que iba a padecer en el cuervo. Que vive. Aleluya. Ahora, usted está dispuesto a morir por Cristo. Ya cuando está dispuesto a morir por Cristo, no se preocupa mucho. Nada, que tenía que ir para aquí, para allá, que cuídate, nada. A mí, ¿cuántas veces me ha amenazado tirarme una bomba? Aleluya, que a mí. Ya me ha llamado por celular, una voz tipo militar. Yo simplemente le corto el celular y lo bloqueo y punto. Y oro a Dios. Y sigo adelante con Dios. Y camino solo. Hay lugares yo camino solo. Estoy pidiendo que alguien me acompañe. No sé, que el que me acompaña es Dios. Y Él tiene los ángeles que me ha mandado para que me acompañen. Y yo sé en quién he creído y con quién camino. ¿Quién me va? Cuando me toca morir, ya es porque Dios me quiere que muera. Así es sencillo. Y yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Pero ya voy a venir cuando Dios quiera, no cuando el día lo quiera. ¿Quién me va? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ah, entonces así son las cosas de Dios. Ya. El diablo, el ofrenda es para Dios. Ya. Y hay que hacer bien los negocios de Dios. Por eso Jesús, ¿qué dice? Cuando antes que comience un ministerio. A María le dice, ¿por qué me buscáis en los negocios de mi padre que me enviaron? ¿Me es necesario estar? ¿Cuáles negocios? Hablar de Dios y quitarle las almas al diablo que vive. Y traer bendición. La bendición viene por el diablo y la ofrenda. Te voy a bendecir con bendición hasta que sobre, abunde. Amén. Hasta que sobre, abunde. Aleluya. Es lo que hago yo acá. La iglesia tiene dinero. Pero no por eso como tiene dinero. ¿Y a cuánto va a asegurar tanto? Y ya sé que me están cobrando más. No, nada. Nada. A otro perro con ese hueso. ¿Por qué? Porque la palabra Dios dice, si el impiú te quiere engañar, no lo consientas. Acá mira mucha gente, hasta para comprar un terreno. ¿Saben que en la iglesia la cosecha? El terreno puede valer 10 mil soles. Te lo meten hasta medio millón de soles. Porque en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, tiene mucha plata. Y el pastor no calle en eso. Pero, ¿ya qué me ven? Pues la loseta. Había uno que me quería cobrar un precio, 28 soles por ponerme cada loseta. Porque dicen que en Lima, poner un metro de loseta vale 30 soles. Ya puede ser así. Ya, pero yo busqué la economía de la iglesia. No es porque la iglesia sea pobre, no. Porque Dios no es pobre. Pobre es el diablo. Dios es rico, dueño del oro y de la plata que vive. Ya, entonces, el lunes hablé. Estoy dispuesto a pagar 10 soles por cada metro cuadrado. Y por ahí se presentó uno y se va a ir. Saqué la cuenta. ¿Cuánto me ahorro? En 1.500 metros cuadrados. 1.500 por 280, 42.000 soles. 1.500 por 10 soles. Algo de 15.000 soles, un poquito más por ahí. 15.000 soles. ¿Hay una diferencia o no? Hay una diferencia enorme. Y yo, ¿por qué lo hago? Para ahorrarle a Dios. Porque yo soy el administrador. Y uno como administrador tiene que ser bien. Tiene que administrar bien. 1 Corintios capítulo 4, ahí habla. Somos administradores de Dios, dice Pablo. Que beben. Y el administrador tiene que ser honrado. Nada que Dios no me ve. Y hay bastante plata. Aleluya. Que me ven. No, nada. Con Dios hay que ser sincero. Porque Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. Aleluya. Dios no vive en una casa mía, por si acaso. Vivo en la casa de Dios. Ese terreno es comprado a nombre de Dios. La casa es hecha a nombre de Dios. Cuando yo de un lugar estoy regresando a Chiclayo. Señor, llévame a la casa. A la casa tuya que tú me has dado para vivir. Esa es mi oración. Hasta en la oración hay que reconocer que la casa no es mía, sino de quién es. Dios, ¿por qué es de Dios? Dios, yo no vive en una casa mía. Entonces yo no le digo al Señor, llévame a mi casa, ¿no? O a usted le voy a decir, mi casa, no es mi casa. Ahí hay un carro bonito, tampoco es mi carro. Señor, oye, mosca, déjame hablar. Mira el diablo lo que... Aleluya. ¿Se da cuenta de lo que es el diablo? Estoy hablando y se viene a pegarme. Y se sigue pegando. ¿Quién vive? A su nombre. Ese carro también. Iglesia apende a gotar la cosecha. Y con ese carro trabajamos en la obra de Dios. Vamos para allá, para acá, para arriba, para abajo. Dona Señor, llevando la palabra de Dios. Aleluya. Pues que la iglesia crece. Primeramente hay que ser sincero con Dios en todo. Porque Dios te está viendo en todo. Dios no te ve cuando sales de la casa nada más, ¿no? O cuando te congregas, no. Dios te está viendo las 24 horas. El salmista David dice, ¿dónde me voy a esconder la presencia de Dios? Me voy por los aires, por los cielos, por las nubes. Ahí tú me estás viendo. Porque Dios te está mirando. ¿Quién vive? Entonces, cada vez que quiere hacer lo malo. No, yo he escuchado que Dios me está mirando. No diga el pastor, que Dios me está mirando. Yo he escuchado que Dios me está mirando. Y ten misericordia de mí. Se reveló, se cayó. Señor, me he caído. Pues ten misericordia de mí. Yo he escuchado que esto no lo voy a hacer. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya oramos por los...? ¿Ya no? Vamos a orar por los enfermos. Pero ahorita creen que ya no hay enfermos. O sea, quien está enfermo, levante la mano. El milagro es gratuitamente, ¿ya? El voto es una ofrenda que usted va a dar. Y con esa ofrenda, Dios te va a bendecir el trabajo, el negocio, ¿ya? Vamos a orar. Todo de pie. Solo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Sirviéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Sea tus ojos. Vamos a orar. Vamos a echar fuera demonios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya mírenos con piedad, con misericordia Señor, aquí estamos delante de tu presencia, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios sanidad de lo alto señor envía medicina señor para esta persona que está aquí señor estas personas que están oprimidas por el enemigo en misericordia tempia reprendo al diablo en el nombre de sus hechos fuera de los demonios en el nombre de sus salgan demonios salgan espíritus y mundos salgan en el nombre de su casus gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria de dónde lo oriented amén hijo de niudar ya no mayor nada dile más aleluya del envío yo yo no lo de Dios no le dio lo agradecidos haberle Aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 reprendo demonios, reprendo espíritus milenios, sal demonios, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus y mundos, salgan en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Libera, 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 Señor. Libera, Señor Jesús, libera, Señor. Caiga por tierra, espíritu maligno. Caiga por tierra, demonio. Caiga por tierra en el nombre de Jesús. Salga ahora. Salga toda enfermedad, toda valencia. Todo espíritu maligno, sal de ese cuerpo. Sal de ese hombre, esa mujer. Salga, demonio. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo. Los espíritus de ese mundo, salgan, salgan, salgan. Salgan, salgan, demonios, salgan. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Libera, 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 Señor, libera, Señor. Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo que hay por ti, sale gritando quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera libera, libera Señor, libera libera, libera Señor, sal demonio salga ahora, cae por tierra, salga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya alluya, van saliendo, van saliendo los espíritus malditos, salga, quema Jesús, quema Jesús, sale ese cuerpo, sal ahora, cae por tierra salga demonio, gritando salga, que hay por ti, salga liberación, liberación, liberación liberación, liberación, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús sal demonio, sal ese cuerpo salga ahora, va por tierra va por tierra en el nombre del Señor Jesús cae por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, tu palabra dice el Señor sobre los enfermos, pondrán sus manos y estarán, sí Señor confirma la liberación Señor confirma la humildad en cada persona en el nombre de Jesús sal demonio, sal demonio salga, en nombre de Jesús amén, amén amén Señor Jesús todos los que están enfermos pasen aquí adelante venga, varones para allá déjala ahí, déjala ahí déjala ahí gloria al Señor ¿cómo se llama usted? escucha o no, sí o está como el hielo aleluya, no escucha déjala ahí, dale váise para allá, déjala ahí váise para allá, aleluya yo estoy hablando a un metro menos de un metro y conmigo encima no escucha hay que escuchar, hay que ser bien vivo yo cuando cuando era miembro colaborador yo me paraba al costado del pastor el pastor estaba predicando yo me paraba ahí al ladito y escuchaba todo lo que predicaba y estaba mirando también de paso cualquier cosa gloria al Señor yo escuchaba todo lo que el pastor hablaba y como yo estaba cerca el pastor alguna seña me hacía ya con esa seña yo ya entendía lo que me decía ¿quién vive? hay que saber colaborar no es por colaborar no, no, no se escucha el pastor vamos a ahora vamos a orar con imposición de manos el Señor Jesucristo dice en San Marcos capítulo 6 versículo 15 adelante y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fiere bautizado será salvo más el que no creyera será condenado y estas señales se irán a los que creen estas señales se irán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán son señales del evangelio estas señales se irán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios los demonios no los vemos son espíritus así como no vemos a Dios, pero aquí está Él está aquí con nosotros fíjate lo que usted quiera Él está aquí así como Él está aquí, no lo vemos porque está en espíritu, Él es el Espíritu Santo el Espíritu no se ve el Espíritu Santo estaba con Jesús no lo veían y Dios estaba lleno de Dios ya, el demonio también es un espíritu, usted está enfermo ahí está el demonio porque Él es el que venía a poner enfermedades, dolencias usted está sano porque Dios lo está como se llama, protegiendo Él lo está sanando, Él dice yo soy tu sanador, Dios el otro no es sanador, el otro ha venido para hurtar, matar, destruir, ¿quién? el demonio, ¿quién vive? a su nombre a su nombre gloria al Señor vamos a orar con imposición de manos, amén no tenga miedo si a tus ojos vamos a orar si a tus ojos comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya glorifica a Dios glorifica a Dios esfuérzate, esfuérzate creen en el Señor Jesucristo levanta tu mano levanta tu mano gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios manda fuego Señor manda fuego en lo alto consume, consume Señor Consume, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, oro por estas personas Señor Con imposición de manos, con los hermanos, colaboradores, diáconos Señor Y pastores que están aquí Utilízalos Señor con poder de lo alto Úngelos con tu Santo Espíritu Señor Llénalos de ti Señor Y utilízalos Señor para echar fuera a los demonios Muestra tu gloria, tu amor, tu misericordia mi Dios En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Reprendo demonios, sal demonios, sal demonios Salga toda fuerza malina Salga toda enfermedad, toda parálisis Salga del nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios que hay por ti Salga gritando Gritando, gritando Salga, salga Ese cuerpo Salga Quema Jesús Gritando Salga demonio Gloria a Dios Gloria a Dios Sale gritando Da voces, da voces Sigue el nombre de Jesús Gloria a Dios Manda fuego O sea, manda fuego Consúmelo Consúmelo al enemigo Consúmelo al diablo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo van saliendo los espíritus del mundo, salga ahora salga ahora, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya alabado sea el Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salga la enfermedad, salga la violencia, salga ahora, todo tumor desaparezca, salga, salga, salga quema el diablo, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya Aleluya, 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 Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, libera Señor, libera Señor Sal demonios, sal ese cuerpo Salga ahora, salga ahora Salga ahora, Gloria a Dios, Gloria a Dios Libera, libera Libera Señor, libera Señor Libera Señor, salga gritando Salga gritando de ese cuerpo Salga de ese hombre, esa mujer Salga ahora Quema Jesús, quémalo Jesús Manda fuego Señor, manda fuego Quema Jesús, quema Jesús Liberación, liberación Liberación, liberación Quema Jesús, salga ahora Salga donde vos es Sal demonio Salga ahora Salga, desesperate Satanás Está derrotado Salga ahora Salga Suelte esta vida que tú la estás engañando Satanás Suéltala ahora Jesús está aquí Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, sal demonio Sal ese cuerpo, sal ahora Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonio, van saliendo Van saliendo, van saliendo Quema Jesús, sal demonio Salga, cae por ti, salga Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Cae por ti Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Déjale que caiga, déjale que caiga Sal demonio, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, sal de ese cuerpo sal, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya gloria, libera, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor, quema Jesús sal demonio, deja libre esta persona, en el nombre de Jesús salga ahora, sal, que hay por ti salga, sal gritando estás derrotado Satanás, manda fuego Señor Jesús manda fuego este demonio, gloria a Dios quémalo Jesús, quémalo Jesús la sangre de Jesús tiene poder, salga ahora salga gritando sale gritando sale está descubierto Satanás ay ay oyentes el demonio se está manifestando aquí hoy día, miércoles 31 de enero de 2024 en la iglesia Pentecostal la cosecha aleluya, miren una anciana oyentes, el diablo se ha manifestado terrible cae por ti, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor libera Señor, libera Señor quema Jesús, que hay por ti en salga salga, que hay por ti en salga gloria a Dios, gloria a Dios salga por acá gloria a Dios, gloria a Dios aleluya hay bastante trabajo el demonio se ha desesperado 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 desatanás aleluya quemalo Jesús quemalo Jesús ay 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 dice el diablo oyentes en iglesia pendejo está la cosecha oye hay 7, 10 y hay 1 contra ti satanás 7, 10 y hay 1 contra la sobra del diablo tienes que salir quien eres tú el diablo y por qué gritas y te gustan los 7, 10 y hay 1 que la iglesia pendejo está la cosecha y los católicos van a hacer o no el diablo dice que no quiere que ayune sal demonio y cae por ti otra mujer acá cuidado cuidado y no más y no más quieto quieto demonio 7, 10 y hay 1 7 días gloriosos de ayuno todas las iglesias pendejo está la cosecha van a ayunar y muchos católicos van a ayunar ¿por qué? yo quiero que ayune ¿quién eres tú? el diablo ¿y qué te está pasando ahorita? me estoy quemando quémelo oyente con 7 días y ayuno quémelo al diablo aleluya el día primero de febrero comienza comienza este día febrero ustedes rótelo también haga sus 7 días y ayunos hasta el 7 de febrero aleluya hay género de demonios que solamente salen con ayunos y con oraciones aleluya los ayunos oyentes son desde las 00 horas hasta las 6 de la tarde gloria al Señor Jesús seguimos orando seguimos orando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús gloria a Dios 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 sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios salga demonio salgan en el nombre de Jesús van saliendo van saliendo demonios van saliendo las enfermedades las parálisis salga demonio sal demonio salga ahora salga ahora gloria a Dios sanda Señor sanda Señor sanda envía sandidad Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo van saliendo gloria a gloria gloria a Dios aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús Libera a Señor, todos orando, todos orando Sienten tus ojos, da gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Señor, gracias te damos En el nombre de Señor Jesús, amén Y amén, todo día amén Señor Jesús, Gloria a Dios Miren lo que pasa Eso la señal está estas señales seguirán a los que creen el vino me echarán fuera de moda ahí están los demonios gritando ahí están los demonios gritando por su boca a las personas para que sepan que los demonios se estampen aleluya son legiones de demonios están en las regiones celestiales por eso hay tanta maldad en la tierra robos, asesinatos secuestros, autoridades corruptas aleluya, autoridades sinvergüenzas glora señor aleluya, jueces sinvergüenzas también glora señor pero todas esas personas van a dar cuenta un día en la presencia de Dios y no van a decir que no hubo nadie quien les advirtió porque todos vamos a dar cuenta a Dios tanto pastores como también las autoridades mira, miren, esa es brujería es un trabajo de brujería lo que está haciendo así es lo que hizo el brujo en la noche que hizo su macumería para esa mujer y quien está ahí el demonio y quien estaba en el brujo que hacía eso ese mismo estaba en el brujo y el brujo lo ha enviado al demonio entraba ahí y miren, así ha trabajado él utiliza hoy se utiliza una una ruedita así que a veces hay evangélicas mundanos que utilizan eso el brujo utiliza hasta Biblia también utiliza ídolos ¿para qué? para ser como si fuera una persona que sí confía en Dios aleluya no todo el que anda con Biblia confía en Dios el que confía en Dios guarda los mandamientos de Dios ya mírame y si es brujo no brujería porque la Biblia dice los hechiceros no entrarán en los cielos sino al infierno yo no quiero el infierno y tengo una Biblia acá no lo hago pero como es instrumento del diablo diablo dice no, no te vas al infierno no hay infierno igual que los tetivos de Jehová por eso lo votaron de Rusia porque ellos dicen que no hay infierno y si hay infierno en el momento que la persona muere si no fue salva si no aceptó a Jesucristo para ser perdonado muere en pecado y su alma al infierno su cuerpo queda en el cementerio ¿quién vive? mírame ¿qué enfermedad tendrá? su brazo y su derecho es el que lo mueve el otro lo tiene estirado aleluya ¿quién vive? el demonio gritaba parece que viene primera vez vamos a orar que se levante hay personas que ven sin ruedas pero no oran si no oran ¿cómo se va a sanar? tiene que orar está mirándolo al pastor para que les ore ore usted dígale Señor ten misericordia envíame sanidad ¿ya? para eso nos ha dado la boca por Dios Dios no le dio boca al pastor nomás usted también porque es imagen de Dios que vive aleluya usted haga lo que el pastor hace ¿ya? haga lo que el pastor hace el pastor ora levanta la mano levanto mi mano me pongo a orar no sé orar repito lo que el pastor dice ¿quién vive? pero no pues el pastor está orando y está mirando a la pastora a ver a qué hora le ora ¿cómo se va a sanar así? no tiene que confiar en Dios por fe aquí está él no lo vemos porque es Espíritu Santo pero está aquí así como el demonio también salió ¿quién dijo que era? el diablo ahí está el diablo estaba en esa mujer y salió hablando salió hablando ahorita ya no va a hablar porque el diablo se fue para el infierno el infierno está abajo en la tierra centro de la tierra a propósito ayer me mandaron un estado donde hay un volcán que terriblemente bobita a fuego no sé a dónde será porque no me pusieron dónde es si usted puede después diga en tal lugar es tal fecha ya pero lo puede así puede ser pues un otro tiempo porque volcanes siempre y por qué que sale de ese volcán que te invita a fuego porque el infierno está abajo es como una la tierra es como una olla de prisión hirviendo si no sale el volcán no se desfogue y la tierra va a explotar y Dios que sabe hacer todas las cosas ha hecho los volcanes los volcanes son desfogaderos de lo que está abajo en la tierra abajo está el infierno álbum que vive mire está como muerta ahí está el diablo como si lo hubiera matado el diablo hay varios están como muertos mira a ver mira a ver quedó ya no mueve su brazo la mujer está cansada porque la que estaba eso así moviendo no es ella sino el demonio que estaba agonizando quien vive mira ahí porque el demonio se fue para abajo ahí también el demonio ya se fue para abajo vamos a orar porque se levanta levanta su mano todos digan quema Señor Jesús sal demonio sal demonio sal en el nombre de Jesús amén llame levanta se levanta aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya mi alma te alaba Señor Dios de Abraham de Isaac de Jacob gloria a Dios y por qué no le dices a Dios que te sana dile a Dios para este Señor a orar usted me dice yo le puedo orar todo el día pero si usted me dice a mí yo no le voy a sanar el que sana es Dios cuando Él quiere sanar ya cuando la persona crea lo que estamos predicando dice Señor sana no a lo que ve usted está yéndose por lo que ve usted me ve a mí pero yo no hago milagros ahí está el problema hablo la palabra de Dios pero milagros no hablo el que hace milagros está aquí a su ladito está Señor te misericordia Señor Jesús invoque su nombre Señor Jesús te suplico misericordia con esas palabras ya Señor opera si usted está pensando en el pastor olvídese porque usted está pensando en lo que ve las cosas de Dios no son por vistas sino por fe más el justo por la fe vivirá amén yo por quedar bien ya le digo ahorita te le voy a orar es fácil igual lo que va a hacer es quedar mal porque no le digo la verdad que a mí es de Sechura es mi paisano Jesús también tenía sus paisanos aleluya que a mí pero sus paisanos no crean en Jesucristo oye y este día donde tiene las cosas este no es el hijo de María de José sus hermanos están aquí sus hermanas de donde pero Jesús no sanaba y no pudo hacer ningún milagro allí porque porque lo miraban a Jesús se había enterado que Dios hacía milagro con Jesús pero pensaban que era Jesús el que hacía milagro que vive y como lo habían conocido 30 años que nunca se había milagro y después hacía milagro y este este no es el hijo de José de María sus hermanos están aquí y allí y de donde tiene estas cosas que vive de donde porque Dios lo bautizó con el Espíritu Santo y fuego y como este anduvo haciendo solamente vienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él pero el que se sanaba tenía que pedirle a Dios ya a Dios Jesucristo hablaba de Dios del Padre que vive ya aquí también le enseñamos pedir a Dios pedir a Dios para que usted camine con Dios no solamente aquí usted se va para allá algo pasa Señor mi Dios ya Dios lo libera por ahí venía conversando con alguien y me dice Pastor había un hombre que siempre se le malograba su carro siempre y una vez se va uno de esos que pone así nombres en los carros y le dice que le pongan no sé qué nombre y el que ponía los afiches le dice sabes que tu carro siempre lo traes que se ha malogrado te aconsejo que le pongas este nombre cuál era el nombre que le pongo Dios es mi fortaleza y cuando le puso ese ese sticker un letrerito ahí detrás del carro Dios es mi fortaleza y ahí no se le valora el carro más ni tiene choque ni nada y él le testimonio y él dice quien le dijo el que ponía sticker te recomiendo pon esto tú andas chocando se te malogra porque estás sin Dios ponle esto basta que le puso esa palabra a Dios ya no se le malogró más el carro y ese hombre da testimonio no es de esta iglesia pues yo ni lo conozco pero yo sé que ahora si usted también tiene su carro póngale el nombre de Dios allí ya Dios diabrán de Isaac o cualquier pero ponga el nombre de Dios y Dios camina con usted y lo guarda porque en el mundo está el diablo pues ese que gritó acá es el diablo y ese está afuera pues aleluya para los que no confían en Dios pero para los que confían en Dios es otra cosa porque vive Pablo dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros aunque un ejército cambre contra mí no temerá y por qué porque si viene un ejército yo pido Señor manda fuego nos vamos a dar fuego y me libra y ese ejército queda avergonzado se queda ciego y que hace un ejército ciego nada nada quien vive eso 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 a como se llama un hombre de Dios como se llama Eliseo mandó un país a llevar con un ejército a llevarlo preso porque era el que informaba al rey de las cosas que iba a hacer el rey de Asiria se enteró que era Eliseo el que le informaba al rey porque Dios le informaba a Eliseo anda trae lo mandó un ejército bien armado a caballos rodearon la casa y él levantó la mano señor envía a tus ángeles vieron los ángeles y mandaron ceguera se quedaron ciegos y que hace un soldado ciego le pregunta a usted que hace un soldado ciego nada que va a hacer los amarró y se lo llevó a Samaria por eso que la vida dice que un ejército no teme de mi alma si estamos con Dios si estamos sin Dios olvídese usted si está sin Dios ahí si el diablo se aprovecha que vive no se aprovecha de todo porque Dios tiene misericordia y Dios quiere salvarnos sino pues el diablo ya no se irá a matar el diablo no puede hacer nada mientras Dios no le permite y a su nombre vamos a orar para que el Señor confirme su milagro o sea la persona que está allí llévense un hombre Dios vaya a orarle cualquiera vaya a orarle a un diácono un diácono un diácono un diácono a ver a este diácono ese diácono va a ir por ahí ese diácono se llama Elías por si acaso pero no es el Elías de antes ciega tus ojos o orega y ciega tus ojos paisano tú también ciega tus ojos y pide Señor Dios oremos comienza a decir gloria 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 Padre Santo Padre Celestial te damos gracias por la liberación del Señor santifica la reunión sana los enfermos que tú quieres sanar Señor sea tu voluntad y no la nuestra mi Dios oro para eterno para que confirme la liberación oro por mi paisano que ha traído su familiar enfermo Señor sánala Señor conforme a tu voluntad se ha hecho mi Dios y enseña Señor las personas a confiar en ti mi Dios aleluya aleluya quémale al diablo quema Jesús sal demonio sal demonio sal en el nombre de Jesús amén 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 Señor Jesús gloria a Dios un fuerte aplauso para Señor Jesús aleluya gloria al Señor libre libre me hizo el Señor para adorarle libre me hizo el Señor libre para adorarle me hizo el Señor para adorarle al diablo al diablo y le hizo el Señor adorarle gloria al Señor todo diga amén Señor Jesús aleluya estamos matando a las moscas porque cuando pedimos testimonio y las moscas comienzan a alborotarse acá ¿por qué? porque el brujo las envía para perturbarle a usted o a mí para ver si me enojo yo no me enojo por si acaso que hay que ser mansito ya el enojo reposa en el seno de los neces dice la Biblia no se enoje usted tampoco te dan a capo le la otra se acabó tu enemigo tiene hambre dale veneno no dale de comer tiene sed dale de beber y vas a amontonar ascuas en esa persona para el día del juicio era mi enemigo me hizo esto y yo le daba de comer y a esa otra le va a caer a esa otra persona porque sin hacerle nada que aborrecía te hacía cosas pero tú en vez de pagarle mal por mal pagabas mal por bien o sea lo vencías con el bien busque la enfermedad y venga para acá si quiere dar tu testimonio pase si quiere conversar busque su enfermedad su violencia que tenía usted que está en silla de ruedas levántate y camina del hombre de Jesús si es que oró si no oró pues sigue usted la silla de ruedas quien vive el que oró Dios lo escucha porque el Señor dice pedir y Él confirma su palabra vamos a conversar con la primera persona cuál es su nombre cintio ya recibió sanidad aquí en la iglesia pentecostal cosecha y la sede nacional hoy día miércoles 31 de enero de 2022 ya sanó si del dolor de estómago y la cabeza que me dolía dolor de estómago y dolor de cabeza cuánto tiempo con esa enfermedad ya como hoy día tres días mucho dolor si la iglesia pentecostal cosecha recibió liberación y luego ya no hay dolencia ya no ya no tengo dolencia Señor Jesucristo pentecostal la cosecha gracias por su testimonio para la gloria y la hora del Señor Jesús lo tengo aleluya su nombre margarita ya recibió sanidad que le dice a pentecostal la cosecha hoy día miércoles 31 de enero ya sanó si he venido con fuerte dolor de cintura que me dolía hace cuatro días me dolía bastante la cintura y me quemaba el talón para caminar me dolía bastante así está usted cuantos días cuatro cuatro días y gracias a Dios ahorita ya me han orado ya no me duele ni mis rodillas donde le sanó el Señor Jesús en la iglesia pentecostal la cosecha y él le sanó el Señor Jesucristo estoy contenta gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús primero visitante primero visitante aleluya su nombre Nayeli cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal cosecha hoy día miércoles 31 de enero de 2022 ¿de qué sanó? un dolor de pierna que tenía hace meses un dolor un dolor de pierna ¿cuánto tiempo que el dolor en su pierna? hace meses ya con pastillas no me funcionaba ¿buscaba medicina para que se sane? sí ¿al médico? sí al médico y medicina y medicina no me sanaba hasta ahorita ¿y hoy día llegó a la iglesia a pentecostal la cosecha ahorita? sí gracias a Dios me curó sí ¿ya no la ven? no ¿las dos piernas o una? una la cadera una la cadera de izquierda de izquierda ¿y de dónde viene? de Pimentel gracias por su testimonio para la gloria y la buena de su milagro sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia pentecostal la cosecha ¿su nombre? Nelly Damián Valdera cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 31 de enero ¿de qué sanó? un mes ya tengo un mes que caí con el brazo que me dolía bastante y sí sí y dolor hoy día llegó a la iglesia pentecostal la cosecha la campaña guerra contra todas las brujerías hechicerías macumbría y permedades y culabres hemos orado con imposición de manos ¿cómo está ahorita? ahorita ya no me duele ya no no venía bastante dolor mucho dolor sí sí está sana y curada ¿quién sanó? iglesia pentecostal la cosecha Jesucristo pentecostal la cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús su nombre que Dios le bendiga pastor el milagro que acabo recibe aquí la iglesia pentecostal la cosecha y día miércoles 31 de enero ¿de qué sanó? venió con dolor de cabeza de espalda y ahorita ya no ya me sané ya sí Cristo Jesús ¿qué iglesia? la iglesia pentecostal la cosecha gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús ahí no va su nombre angélica voy a dar un testimonio que no he dado un testimonio me curó el señor Jesucristo de mis vistas que se me se me ponían como que ha recibido un milagro dice ya anteriormente con las oraciones de la iglesia pentecostal la cosecha Dios ha hecho un milagro ¿cuál es el milagro? que mis vistas se oscurecían se ponían casi como si las dos vistas oscurecían y la cabeza parecía que algo me andaba parecía que quería darme derrame ¿cuánto tiempo enferma? ya he tenido regular tiempo como dos tres más tiempo he tenido ahí le hice un voto al señor Jesucristo un voto ¿escuchó o vino acá? no siempre el congrego casi ya viniendo a la iglesia pentecostal la cosecha y viendo que estaba usted con sus vistas mal oró a Dios hizo un voto y le pidió Dios que le sane y ahora ¿cómo está? ya me sanó ya ya no ya no por eso es que he venido a dar mi testimonio agradeciéndole a Dios ¿es verdad o no? sí los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que hay y nos ofrece vida eterna ¿de dónde viene? en Cayanca gracias por su testimonio para la gloria y la gracia a su milagro sanidad de oraciones es la iglesia pentecostal la cosecha la hora del señor hoy estamos en paradero morante en distrito de la victoria la región de Lamba y que es la iglesia pentecostal la cosecha cultos todos los días ocho de la mañana y una de la tarde su nombre Maricielo y ahora si yo salí aquí la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 31 de enero si me ha sanado de que mi cuerpo mucho me temblaba y mi en la oración se me doblaron mis manos y se me endormecieron y no podía moverlos y ahora ya las puedo mover y la oración ya los mueve normal ya no tiembla su cuerpo ya no ya la libertó el señor Jesús en la iglesia pentecostal la cosecha de Chacupe gracias por su testimonio para la gloria y la orden el señor Jesús milagros salida liberaciones oyentes a través de las oraciones de la iglesia pentecostal la cosecha su nombre Agustín el siervo de Dios el milagro que te abresía aquí la iglesia pentecostal la cosecha hoy día miércoles 31 de enero de que esa no voy a dar un testimonio voy a contar una hermana que trabaja donde trabaja su hija de la señora y como ella viene tres veces la semana en la casa de Dios entonces que a ella ya la se despedía me dijo la hermana me dice que ya no que trabajen y ya la han visto otra persona y me voy a quedar sin trabajo yo le digo no, no tema lo digo yo voy ahora al señor él es nuestro abogado luego él nos va a ayudar no te vas a ir no porque ya le ha buscado otra persona me dice y me va a reemplazar entonces yo lo oré porque venía a la casa de Dios si no quiere que vengan quiere que trabaje en semana completa entonces yo lo oré yo le digo mira siervo de Dios se ha anunciado ese siete días de ayuno y ayunamos por trabajo y yo porque le levantó dos personas que le levantaron dos campañas luego cogí y lo oré la campaña bendición de Victoria entonces baila el día lunes y en la tarde le habló con la señora Esther se ha quedado trabajar en medio aceptó que siga trabajando milagro Dios damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de Jesús así es oyentes todo lo puedo en Cristo con el fortaleza dice la palabra de Dios cualquier cosa solucione la oyente a través de las oraciones a Dios en la iglesia apente hasta la cosecha su nombre Víctor Valdera el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia apente hasta la cosecha día miércoles 31 de enero ¿de qué sanó? estaba con gastritis y hice un voto de 50 y orando gracias a Dios de ame sanó la artritis milagro de Dios ¿de dónde viene? de acá el ciclayo gracias por su testimonio para la gloria la honra del Señor Jesús aleluya este es el Cristo que yo predico amén que salga a los enfermos y reprende a los demonios demonios los demonios salen gritándonos ahí están los demonios el demonio existe demonio no es un cuento no no es una locura de los evangélicos no el demonio existe y Dios también es el creador y está en todas partes Dios está aquí por eso que el demonio va a salir gritando si Dios estuviera aquí que va a salir gritando aleluya con los falsos profetas no salen gritando porque los tienen en su poder aleluya el demonio sale porque aquí está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es fuego consumidor por eso que el diablo grita pues se dice me quema y así como a unos que están enfermos y le dicen pastor ahora el diablo me dice no me quemes pero si yo no lo estoy quemando no me quemes me dicen yo no lo estoy quemando o no lo estoy quemando tengo candela en mi mano yo no tengo nada pero el diablo me dice no me quemes porque el diablo sabe quien lo está quemando en otras palabras me está diciendo a mi no ores para que Dios no me queme así de sencillo no me quemes yo sigo orando no me quemes dicen sigo orando no me quemes porque yo sigo orando y el diablo tiene que quemarse porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo Dios es Espíritu Santo y fuego a nosotros no nos consume porque estamos en la gracia cuando se termina la gracia olvídese la Biblia dice mirará a su rostro a su prójimo o llama de fuego porque Dios es fuego consumidor que vive y aquí lo consume el que está en pecado ahora en pecadores y no pecados no pasa nada a todo Dios no está igual pero la gracia se va a acabar una vez que se acabó la gracia olvídese esta es la Biblia aleluya y los ricos van a llorar van a gritar y la Biblia dice ni tu oro ni tu plata te podrá librar de la hora que vendrá de parte de Dios de la ira de Jehová no lo pueden librar que va a comprar con oro o plata nada salvación no la puede comprar aleluya que me ven ahí va a querer ofrendar y diezmar ya para que si ya te moriste ya te fuiste salvo que sea como el caso ese que resucitó porque Dios puede resucitar y se estaba en el infierno el hombre el hombre de Dios dijo creen en Dios ustedes dijeron si él sabía que yo lo podía resucitar pero tienen que creer lo que estaban ahí los familiares y pedirle quieren que haga una oración para que Dios lo recite si y se puso a orar y lo resucitó o no lo resucitó quien lo resucitó el diácono Dios Dios pero tuvieron que creer los familiares el diácono claro que yo también creo Jesús también creía pero en su tierra no hizo ningún milagro por lo que no creían lo de su tierra no creían ahí no hizo ningún milagro no es que Jesús hacía milagros no es que yo hago milagro el que hace milagro es Dios y Dios hace milagro al que cree y le pide que el Señor dice pedir y se orará para eso el pastor dice pedir vamos a orar todos orando todos orando todos orando cuando vea este lugar ore a Dios clame al Señor pida cualquier cosa que lo libre del enemigo que lo libre de la muerte que le bendiga su trabajo su negocio su chacra y va a ver la diferencia luego tenía un negocio que no le se había después un negocio y comenzó pero va a querer venir el diablo así como vino con una hermana que vendía su raspadilla y el diablo vino y le saran Dios que vive y el diablo estaba en una miembra una miembra de la iglesia la cosecha ni siquiera uno mundano no le reprende así como pero le dijo Jesús no está bien que eso te acontezca Señor a veces algunos que dan consejo pero no es consejo de Dios sino del otro Jesús le dijo a pero oye Satanás apártate de mí no a pero sino al diablo que estaba hablando por pero así como hablaba acá no me quemes ahí le estaba dando un consejo a través de pero Señor eso que acaba de hablar que no te acontezca si no te acontezca si no mueren no hay salvación y el diablo es lo que quieren que vive apártate de mí Satanás dijo el Señor Jesús le dijo a Satanás no a pero acá también si afuera Satanás no a la persona la persona grita cae por tierra pero no es la persona Satanás es el espíritu malo que esté la persona que vive así son las cosas de Dios y ahora que hacemos nos vamos ya todos de pie vamos a orar levante su mano agua ropa prenda vestigios que ha traído cuando venga a los días para que les procure traer una botella de agua para que ríe en su casa para que Dios limpie su casa de espíritus malos y de brujerías ya si a tus ojos comienzan a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Señor lleva con bien estas personas a sus hogares guardlos en el camino de accidentes de peligro robos encomiendo sus almas a ti Señor salva sus almas Señor no permitas que el diablo engañe Señor que ponga palabras en su corazón para sacarlo del camino Dios no lo permito Señor quemalo al diablo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendice el hogar la familia el trabajo bendice esas aguas aprende vestir úngelas Señor gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria 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 a Dios aleluya 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 aleluya